Estamos con Gregorio Luna, ganador con Coraluc. Bancada, Gregorio, felicitaciones. Contame un poquito del desarrollo de la competencia. Bueno, gracias. Le conté un poquito, soltó, la vez que soltó, viste. La mante corrió de punta porque quería ganar. Hoy me decía falta la plata, así que quiero ganar. Hace o sea, porque jugé el linco y por todo aparato tuvimos la suerte, viste. Entonces digo, hoy quiero tomar la punta y venir. Y así fue. Vamos a ver qué pasa para el próximo domingo. Bueno, Gregorio, una chico que salió el último, todo el último tiempo, dos al hilo. Ya ahí, bueno, va escalando rápidamente. Y bueno, a veces puedo preparar para participar en los eventos de ciego. Así que donde me toque, voy a ir a participar, por lo menos. Y entrar con los otros ahí. Bueno, Gregorio, felicitaciones. Va, ¿en qué quiero compartir? Gracias, agradecerle a toda mi familia. A Lara también, que me mandó a Tallegua, a la familia Rantín. Y a las familias de la Cusa, que siempre hay un lugarcito donde está la bancada sube y me lleno a todos lados. Bueno, Gregorio, felicitaciones y que sigan los triunfos. Bueno, gracias.